Muy buenas, en este vídeo vamos a ver todas las cosas que llegarán hoy con el evento de los mundiales, así que vamos a ello. Lo primero, por lo que comentan aquí, hoy día 25 de septiembre a las 20 horas, horario de España, comenzará este evento. Y una vez comience traerán las siguientes skins. Por 1350 RP está la de Nunu, Shaco, Pike y Zeri, Noche de Miedo. Esta skin de Diego de los mundiales 2024 es épica también, por tanto costará 1350 RP. Vegas recibirá skin legendaria y esta costará 1820 RP. Zeri tened en cuenta que recibirá una segunda skin, que en este caso será prestigiosa y costará 2000 emblemas. Así que bueno, si la queréis conseguir, sí o sí tendréis que comprar el pase de evento. Al tratarse del evento de los mundiales, pues también volverán por tiempo limitado skins de legado, como estas que tenéis aquí en pantalla. La temática conquistador o challenger, aparte de que bueno, las skins de los mundiales de años anteriores. Y sí, también traerán de vuelta las skins de los equipos ganadores de los mundiales de los años anteriores, que son todas estas que tenéis aquí en pantalla. Así que bueno, si os interesa alguna de estas skins de legado, aprovechadlo, porque en cuanto finalice el evento, todo esto lo quitan y no vuelve hasta el año que viene. El modo de juego que traen para este evento, pues es Libro de Hechizos Definitivo, que estará disponible a las 17 horas, horario de España, en Europa, Rusia y Turquía. Y a las 20 horas en el resto de regiones, y este estará disponible hasta el día 5 de noviembre. Y bueno, en caso de que no os guste la definitiva que os haya tocado, pues tendréis la oportunidad de volver a elegir una en el minuto 8 de la partida, y cada 6 minutos a partir de ese momento. Han traído también, pues una actualización en la lista de Hechizos de Embocador, que bueno, pues está por ejemplo el de Aurora, Smolder o Way. Como siempre habrá 3 pases de evento, el más barato costará 1650 RP, que en el momento en el que lo compres conseguirías 200 emblemas, 4 orbes y también el farra infinito de emblemas, hasta que finalice el evento. Por 2650 RP hay otro pase que incluye todo lo anterior, más a la campeona Zeri, su skin y cono más borde. Y por 3650 RP está el pase premium, que incluye todo lo anterior, más también un croma y gesto de Zeri, que es ese que tenéis ahí en pantalla. Tened en cuenta que en este parche no habrá rotación de la tienda mítica, por tanto, estas skins de prestigio no las quitan. Esto lo harán dentro de dos semanas, con el parche 14.20, que cae a día 9 de octubre. Por cierto, este evento va a estar dividido en dos partes, así que todavía falta la segunda, que traerán una segunda skin de prestigio, que en esta ocasión será la de Diana, que la traerán el día 23 de octubre, y esta también costará 2000 emblemas. Así que bueno, si queréis la de Zeri y la de Diana, pues tendréis que reunir 4000. Por cierto, junto a la skin de Diana, pues también traerán la skin legendaria de Silas, que costará 1820 RP. Y la temática debería de ser la de Estrella Oscura. Vamos ahora con los premios gratis que son para todos, compres el pase de evento o no. Tenemos por aquí un gesto que está bastante guapo, icono, una llave, un orbe que contiene un fragmento de skin, y también en total 400 emblemas. Podríamos utilizar esos 400 emblemas para conseguir dos orbes, y en total serían tres. O bueno, también si veis que tenéis muchísimos cofres y ninguna llave, los podéis utilizar para conseguir alguna de ellas.